Aderi, le vi a los ojitos, ¿vieron? Sí, a vos también ¿Sí? En la azul Azul, ¿no? ¿Nunca viste lo vio de Adri, o qué más? No, nunca lo vio Aderi tiene que creo Pará, ¿son azules o no son azules los ojos? Que alguien me... por favor Sí, son azules Ah, gracias Lo estás grabando Vamos No te dije Me da mucha gracia, boludo, tu cara Perdón No, este mapa se trata de esto De prender las luces ¿Se te imagina? ¿Tiene Screamer esto? Me enteraré De momento está bueno, o sea, me gusta Me gusta ¿Quién verga se sube a un auto, boludo? ¿Por qué verga no se sube a un auto? Me pusiste... Opa ¿Qué pasó? ¡Boludo! ¡WTF! ¡WTF! ¡Boludo! ¿Viste esa? ¿Viste esa? ¿Aca salió un bicho? No, acá Acá también salió Ven, 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 ven Dale ¡Puta de mierda! Está pagando sola ¿Escucharon eso? Creo que sí va a prender las luces No, boludo, es muy salen en gil eso Vale No puedo verme ¡Ay! Así que sí, soy yo ¡Ay, ay, ay, ay! Hola, bro Oye, espera Espera, bro Oh, una cama, vaya Ni un TV Smart Vaya, esta gente sí que... Sí que tiene dinero Oye, Fafita Oye Oye, ¿por qué tienen los ojos para arriba? Che, Lucho, vení Sale a contar ¿A dónde estás? Me olvidé ¿Qué onda? Me... La skin, güey ¡Ay, WTF! ¡Papague la luz! ¡WTF! ¡Ay, ay, ay! Boludo, pasa algo ¿Viste cuando se apagan las luces? El baño es buena señal Oh, una piscima es de Raze ¡Au! ¡Ay, para la concha de tu madre! Eh, che, mirá Se te apaga sola Se te apaga sola la luz No te asustés ¿Sí? Sí, sí, sí La concha de tu madre ¡Jajaja! Eh, la encontró Lucho ¡Jajaja! ¡Terrible! Yo entro Vamos, chicos Ahora comete el Scriber Heal No hay Scriber No hay Scriber Estoy ahí ¡Uy! ¡Ay, un barril! ¡No, boludo! ¡WTF! Uy, bueno, bastante se alinge el eso, la verdad La verdad que sí Dejen de apagarlo ¡Vale! ¡Puta! Eh, ¿qué? ¿Por qué? Eh, estamos a ver ¿No? Me contó no suave ¿No? Bueno, ¿no parece como que alguien corrió el reloj? Sí Acá Acá, viste, como que se ve una raspadura ¿Dónde van? Ah, eso es verdad En el piso Ah, sí, mirá Sí, era ahí Necesitamos tres Hay 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 Chicos, 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 chicos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ah Chicos, chicos 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Diosería el baño Me la baño, me la baño No puedo salir No puedo salir No puedo salir Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Me están hablando Vale Quito No No se puede Está cerrado No, 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 no No, 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 no No Ay, se abrió la puerta en el espejo Se abrió la puerta en el espejo Ah, ah Pará, te lo estás comiendo vos, yo también me lo quiero comer No, Master, rompiste el espejo Abra ese espejo No llave Debe ser el otro Eh, acá de arriba, acá de arriba ¿Qué pasó? Suban ustedes Casi me une un fardo eso ¿Dónde empezaste la llave? Ah Oye Uh, salió peli porno con los pibes pajarupal Eh No, ¿Y esto? Eso Ay, me cagué todo Ufff Y esto es el baño Tengo miedo Che, pero es el baño ¿Ves? Eso es lo que vi yo ¿Me puedo bajar? Ahí está el espejo Está novedito Eh, es el otro lado Es el otro lado Mmm, acá es al revés Está cerrado Ahí no ¿Ves? What the fuck ¿Qué es esto? Esto, esto es lo que ¿Viste eso? ¿Viste eso? No lo vi, no lo vi, no lo vi yo No lo vi, lo quiero ver ¿Qué? Por el otro lado Ay, por acá Uy, no se ven chato Lo veo Oh, oh What the fuck ¿Qué? Han pasado un 3 Me están embujando ustedes, boludo Ah, amigo Exactamente Mira No veo nada, boludo No, no Paren, paren Dejen pasar a la invalidad Quítese, güey Pero quítate, güey ¿No ves que tengo yo la interna? Ahí te lo abrí Te lo agarro yo Bueno Pedazo de negro Bueno Es más, no veo la luz, boludo Ahí No se veo Igual no se ve mucho Que digamos con esa lucecita Pero ¿Cuánto estás? ¿Allá? ¿Allá? ¿Más al acuerdo? Oye, boludo La concha de tu madre Ay, ay, güey What the fuck ¿Qué? ¿Qué era eso? Ahí está Oye, boludo Tengo Andamos todos caminando Con Con Jalil, boludo Cerca de Adri Vos querías comerte un skimmer, boludo Después lo que sufrí yo Oye, pero tengo un po Ah, polo la abriste Pensé que la voy a abrir todo Ay, la llave Llave, 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 llave Llave, 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 llave ¿Quién dijo? Ey Ey Es una llave vieja dice Oye, tengo miedo Debe ser que abre la puerta Esta de la... Ah, esta? Esta del fondo Exactamente Ay, me asustó la luz esa, boludo Estoy usando... Estoy apretándola ahí en todos lados Acá Ajá Pasa, Luchito Tienes luz Pasa Boludo, boludo Lo viste, lo viste En la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina, en la esquina Está meando, amigo Lo mandaron al rincón A pensar Ah, le está chupando el hordo al otro Oye, oye ¿Quieres darte la vuelta? No What the fuck? Son zombies del F4D, ¿no? No, no No tiene ni pinta ese zombie del F4D, ¿no? Yo creo que... Che, Luchito, nos vemos Necesitamos Ah, esto lo necesitamos para abrir la puerta del pasillo Ahí, mete el fusil A ver si empiezan a andar las luces Que no se ve un porongo Nice to meet you Nice to meet you Me lo voy a comer de frente, me lo voy a comer de frente, me lo voy a comer de frente Ah, qué rico, amigo Uy, por lo menos luz Fin del juego, gracias por jugar Ah Sí sé Ah, que le des la luz No pensé, salgo solo Oh, no Esa ¿Qué? ¡Sálvame! Ay, no ¿Qué, qué, qué hacer? ¿Qué? ¿Qué? Ay, no Ya la cae ¿Qué pasó? Este es uno, acá empieza ¿Aquí hay otro? No, ninguno de estos tres es el tercero Llego primero Ay, no Oye, desprisa Tampoco Cuéntelo 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 Primero con Lucho Primero con Lucho Abrázame Adrien, abrázame Ándale otro Ven, ven conmigo Rafa Tocase, tocase, doy gracias No toquen cada tanto, boludo Que se no País pena, espérate Como se valiera, estamos muertos Abbé 1 Qu disgusto 2 Gracias por ver el video.